Ayuda a la comunidad antofagastina es lo que solicita Giselle Orellana, madre de Lía, menor electrodependiente de dos años. La familia, oriunda de Pozo Almonte, se hizo conocida tras haber sido difundido el estado de la vivienda donde habita el niño, la cual en ese entonces no contaba con algo vital como es el suministro eléctrico. Luego de sortear dicho obstáculo, entre muchos otros, la familia del menor enfrenta otra complejidad debido a la reciente apnea que sufrió Lían durante la noche del sábado 4 de febrero. Lían tuvo una apnea fuerte, tipo paro el día 4, 4 de febrero en la noche como las 9. Yo llegué a trabajar porque entré a trabajar y mi papá lo cuidaba. Y llegó y me dijo, Giselle, no sé qué le pasa a Lían, me dijo, y mi hijo ya estaba morado, pero estaba duro y así no reaccionaba. Mi papá dijo, yo incluso le reanimé y no reaccionaba. Yo salí corriendo para afuera y salieron los vecinos de un auto y me llevaron a una urgencia. Tras haber sido atendido la urgencia del hospital regional, el menor logró estabilizarse. Sin embargo, su estado médico debe analizarse mediante exámenes, los cuales deben realizarse en la capital. Tengo que hacerle un examen que se llama polisonografía, que es el estudio del sueño por el tema de la apnea del Lían. Se suponía que ya no iba a ocupar más el CIPA por el tema que era el electrodependiente y ahora no se va a poder sacar porque, como hizo la apnea fuerte, hay que hacerle el examen primero. En ese examen hay que viajar a Santiago para poder, porque acá en Antofagasta no lo hacen, o sea, lo hacen, pero a niños de 6 años hacia arriba, porque yo coticé acá ya. Y a mí, yo se lo hice a los 3 meses de vida y me salió 520 mil pesos. Ahora no sé en cuánto estará. Y yo lo coticé en la clínica vital médica de Santiago y me sale 570 mil. Para poder realizar el necesario viaje a Santiago y costear diversos gastos, la familia de Lían se encuentra impulsando distintas iniciativas solidarias para recaudar fondos. Estamos haciendo un bingo el día 5 de marzo para poder costear este examen, pero igual hay que costear el gasto de la residencia, estar allá, el viaje y todo ese tema. Queremos organizar hartas actividades, lucatón, o sea, viene un bingo ahora el 5 de marzo. Si quieren ayudar con premios, con cualquier otra cosa, es bienvenido, que es lo que más necesitamos ahora y hacerle el examen al día. Todo esto mientras buscan un nuevo lugar donde vivir en Antofagasta con el pequeño Lían, quien padece el síndrome de Richard Collins, condición que afecta al desarrollo de huesos y tejidos en el rostro y que lo mantiene como electrodependiente. Si te interesa realizar un aporte solidario, puedes hacerlo a nombre de Gisela Orellana, RUT 20.970.646-6, cuenta de ahorro de Banco Estado, número 030-6040-55. Todo aporte es necesario y vital para la vida de Lían, menor que sufre de una condición médica que actualmente no es considerada por el Sistema Público de Salud. Gracias por ver el video.